vamos a hacer una carrera de naranja Clementina al salir de cáncer lleva siempre encima la rampa impulsadora 3, 2, 1, ya ya no se me va a jugar a esa armata si la mía es aquella, la tuya es esa la mía es la que va ganando la tía se queda escondida que polla, y la tuya se me va a parar y la mía, mira, mira la tía se queda escondida bueno, pues no sabemos quién ha ganado no pasa nada eso sí, siempre comas naranjas Clementina para tu sobrina productos campos de Arjona jodilla